Algo empieza, este es el día, este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día de la selección. En esta selección Cristo está. Pues Él ha prometido estar, donde dos y tres, en su nombre esté. Yo creo que es una canción muy conocida. Ellos lo adaptaron a lo que es la selección. Y sale bien. ¡Gracias!